Armonía funcional, modos. Bien. Nosotros queremos empezar a deformar la armonía. Agarrar enlaces, como un poco más raros. Si uno lo piensa en la armonía funcional, hay que deformar todo el sistema para conseguir armonías del tipo de armonías que usa Danny Elfman. El Filmscore, ¿no? El Filmscore. Armonías así, ¿no? Tipo Danny Elfman, de Filmscore. Esas armonías si las pensamos en la armonía funcional sería un caos. Habría como que deformar todo. Tercero bemol mayor, sexto bemol menor, ¿sí? Y siempre tenemos aparte un centro de gravedad. Yo propongo... ¿Por qué? Porque el sistema de la armonía funcional no fue pensado para estas armonías. O sea, están los siete grados que ya nos proponen lo que es lo normal. Eso es lo normal, los siete grados. Nosotros tenemos que entender el sistema de los siete grados para deformarlo todo y tener armonías modernas. Por eso es porque lo estamos pensando de una forma antigua. El tema acá, entonces, yo que propongo es dividir al círculo de quintas en los vértices. Vamos a hacer así. A esto le llamo grupo dos. Todo esto mismo, como si fuera una tuerca, lo bajo un semitono. El do al si, el mi bemol al re, el fa sostenido al fa, el la al la bemol. Le llamo grupo uno. Y todo esto, como si fuera una tuerca, lo subo un semitono. El do al re bemol, al sol, el mi bemol, al mi, el la al si bemol, grupo tres. Hay tres enlaces. Esto va a funcionar como una tonalidad, esto funciona como una tonalidad, esto como una tonalidad. ¿Qué pasa con esto? Hay tres enlaces que son muy usados en Filmscore. ¿Qué son? Enlaces por terceras. O sea, del do mayor que enlace a una distancia tercera mayor o menor con respecto al do. Y un acorde que no está en la tonalidad. O sea, que si es una tercera menor, vamos a suponer que puede ser un mi bemol mayor o menor. O podría ser también un mi mayor que tampoco está en la tonalidad. ¿Esto qué sería? Si esto es primero, esto sería un tercero bemol, vamos a suponer menor. ¿Esto qué sería? Un tercero mayor. Si me voy para abajo, ¿qué sería? Un la bemol, vamos a suponer menor. Un sexto bemol menor. Y si me voy al la mayor, ¿qué sería? Un sexto mayor. Todas esas armonías nos suenan como de fantasía. Entonces este es un tipo de enlace, enlaces por terceras. Fíjense que acá los enlaces por terceras son normales. Este es un sistema que yo propongo para movernos y para ya tener, digamos, estar en un sistema como atrapados que nos dé como resultado cualquier enlace. O sea, en este sistema nosotros encontramos la máxima cantidad de probabilidad de tener este tipo de enlaces. O por terceras, acá tenemos terceras. Do mi bemol, do la, fa sostenido la. Está bien, son terceras menores. Ahora vamos a ver qué pasa con la tercera mayor. Pero hay otro enlace acá que aparece que es muy de film score, que es el enlace a distancia de cuarta aumentada. Do con fa sostenido mayor. O menor. Fa sostenido mayor o menor, que acá aparece en el enlace cruzado. O mi bemol la. Esa es una muy de fantasía. O la, mi bemol. O los dos menores. Bien de fantasía, bien de Daniel. O, entonces, a distancia de cuarta aumentada o quinta disminuida. O el otro que encontramos, que este no se ve en los conservatorios porque genera quintas paralelas, que es el enlace a distancia de semitono por nota común. O sea, fa sostenido menor a fa mayor. El la queda en común. O lo que sería un la menor a un la bemol. O un do a un do bemol o a un si. O un mi bemol a un re. Uno ya lo reconoce emocionalmente este enlace, ¿no? . . . . . . . . Entonces tenemos estos tres tipos de enlaces. Bueno, decía, este a veces no se ve en los conservatorios porque genera quintas paralelas, pero Daniel Schman lo usa en todas las películas o sea yo le preguntaría a Daniel Schman con todos los Oscar que tiene ahí la mesita de luz si lo dejó de usar porque de aquí estás paralelas entonces hay que usarlo este enlace, no importa que de aquí estás paralelas está buenísimo ese enlace entonces que pasa, tenemos acá cuáles son las reglas, todo sistema tiene reglas ya que esté compuesto de una forma el sistema eso es una regla, ya nos dice que eso es lo normal acá la regla cuál es esto es como, yo le llamo a estos sistemas los puntos cardinales norte, sur, este, oeste no podemos manejar libre en cualquier parte de cada grupo y funciona como una tonalidad y como lo que importa son las fundamentales no importa si el acorde es mayor o menor o sea que es una tonalidad o grupo de ocho posibilidades porque valen mayor y menor cada uno y la regla es que vale moverse del mismo polo al mismo polo ya sea para entrar a este grupo y quedarme o para tocar y volver y seguir en ese grupo al mismo polo del mismo polo al mismo polo del mismo polo al mismo polo o al mismo polo ¿se entiende? siempre ¿si? entonces ahí nos garantizamos que también encontramos el enlace semitono tenemos entonces enlace a distancia de cuarto aumentada enlaces por terceras terceras menores ahora vamos a ver qué pasa con la mayor y enlaces a distancia de semitono entonces por ejemplo pasa algo con este sistema en los siete grados dos remifas son la si teníamos a distancia de semitono el do del si eso genera un centro de gravedad en dos o sea y es importante eso esa mínima distancia o sea no es simétrico los escalones no son simétricos hay escalones más grandes semitono y tono acá en cambio como están todos por terceras menores es simétrico el sistema o sea si yo me paro en este no tengo ninguna razón física para ser llamado con más fuerza por este que por este si estoy acá no tengo ninguna razón para ir para allá o para allá o sea que en realidad este es un sistema que anula la gravedad o sea que es atonal porque no hay centro de gravedad pero es consonante porque estamos construyendo acordes tríadas estoy en el grupo dos voy a jugar con eso dijimos que puede ser el do fa sostenido mayor o menor o uno mayor y el otro menor estoy todo en el grupo dos hago el enlace al mismo polo do me voy al si mayor vuelvo al do vuelvo al si y ahora entro al grupo uno al si y estoy en el fa y del fa este me voy al mismo polo al fa sostenido fa fa sostenido fa fa sostenido y entro en el grupo dos si estoy en el grupo dos estoy en el fa sostenido vuelvo al fa y entro al fa y ya entro al grupo dos y ya entro en el grupo uno entro al fa sostenido entro al grupo uno de nuevo y del fa sostenido entro al grupo tres al sol y entro al grupo tres Estoy en el G bemol Me voy al mismo polo, al A Sí, bien de fantasía Sigo en el grupo 3 Estoy en el Mi En el Mi Me voy al Mi bemol Vuelvo al Mi Vuelvo al Mi bemol Y sigo en el grupo 2 No hay centro de gravedad Todos son primero o ninguno es primero O termina en Mi bemol menor O podría terminar En Do menor En La Todos son primero o ninguno es primero Fíjense que es fácil conseguir estas armonías De esta forma ¿Por qué? Porque es un sistema especialmente pensado para estas armonías Este es el sistema ideal para tener las armonías de Daniel Porque si no, ¿qué tenemos que hacer? Imagínense todo esto que toqué Pensado desde la armonía funcional Tercero bemol menor Cuarto ascendido Mayor Y aparte sería Pasaría algo Que si uno lo piensa desde Do Siempre hay un centro de gravedad En cambio acá no hay centro de gravedad Y eso es muy interesante Se siente que está como Se siente esto como un grupo Voy a hacer un cambio más brusco Como si este fuera un personaje Y paso brusco a este A ver si se siente como el efecto de modulación Entonces vengo con un personaje Me voy a otro grupo Y vuelvo al grupo 1 Se sintió que pasé del grupo Ahí se sintió como una especie de modulación Entonces viéndolo hacía re fácil esto Ahora, este sistema está pensado para eso Para conseguir este tipo de enlaces Como lo normal Habría que deformar todo ese sistema Para encontrar un quinto grado Un cuarto grado No está pensado para eso Acá no encontramos quinto grado Habría que como que violar las leyes De este sistema Para que este se encuentre con Sol No tiene nada que ver O es moverse libres En cada uno de estos grupos O ir al mismo polo Si uno mantiene esas reglas Y este sistema Ya está Tiene todas estas armonías garantizadas Y un sistema Aparte no es que uno está agarrando acordes a la deriva Estás bien parado Sabes que este puede ser un personaje Este puede ser otro ¿Qué pasa con esto? No tenemos nosotros la tercera mayor Porque estamos dividiendo A ver, tenemos todas las tonalidades acá Si, do, re bemol Re, mi bemol Mi, fa, fa sostenido Sol, la, bemol, la, si O sea, tenemos las doce tonalidades Pero agrupadas en tres grupos de cuatro Están todas ¿Qué pasa si ahora le agregamos a esto Hacemos lo que yo llamo una variación estructural? En vez de dividir A la octava Y al círculo de quintas En tres grupos de cuatro Dividimos en Cuatro grupos de tres O sea, dividimos a la octava No por terceras menores Sino por terceras mayores Do, mi, la, bemol Subo todo un semitono Do, re, bemol Re, mi, bemol Subo todo un semitono Fa, fa sostenido Sol, la, bemol La, si, bemol, si Y esto funciona igual Acuérdense que valen mayores y menores O sea, que en realidad es como una tonalidad De seis acordes Porque valen mayores y menores ¿Cuál es la lógica de este sistema? Es emocional O sea, uno puede decir ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué este acorde? ¿Qué tiene que ver el acorde de semitono Con el de cuarta aumentada? Con la tercera Que suenan todos de fantasía Y uno lo puede reconocer por eso Es una lógica emocional en realidad Lo que integra todo este sistema Entonces, ¿cómo hacemos? Y por ejemplo, me paso un grupo de estos Que suenan muy parecidos a estos Es un poco distinto Pero es parecido Es la misma onda Por ejemplo, me meto en este Acuérdense, mayor o menor vale Do, mi, la, bemol Puede ser mayor Mayor o menor Mayor Y uno sí lo está pensando de esta forma Es muy fácil así ¿Cómo pasamos de uno a otro? Bueno, esto es como un portal De los de cuatro puntas A los de tres puntas Este do Está acá Entro directo Y ya encaro acá Como un portal Cuando uno encuentra uno de los mismos Acá pasa directo Este la bemol Está directo ahí Entro directo acá Voy a hacer ese recorrido Me quedo entonces Vamos a llamarle a este Para hacerlo así Vamos a llamarle Grupo uno Dos Tres Y vamos a llamarle este A B Para no ponerle también Grupo uno Dos, tres, cuatro Que va a ser molesto Desde ahí decir Voy al uno de cuál De arriba, de abajo A, B, C, D En vez de poner grupos Uno, dos, tres, cuatro Entonces voy a hacer Grupo dos A Grupo uno Entonces me quedo en el Grupo uno Por medio del do Ya entro en el grupo A Por medio del A bemol Entro al grupo uno Por medio del B Entro al do Al mismo polo Estoy en el grupo dos Desde el A Desde el A ¿En dónde tengo el A? Ahí abajo En el grupo B Lo vendo dos Re bemol Y por medio del re bemol Ya entro al re bemol De allá arriba Grupo tres Estoy en el grupo tres Estoy en el grupo tres Re bemol menor do Re bemol menor Si bemol Si bemol Al mismo polo Al A Al si bemol Termino en sol Termino en sol Fíjate que forma fácil De conseguir estas armonías Uno tiene que esperar Hasta cuarto año Para sacar esto Que así Porque lo estamos pensando De una manera errada Así es muy fácil Demosle a esto Una vuelta de tuerca Yo a esto lo llamo Film score O sea A mi me gustaría Que este sistema Porque si bien Como que parecen Estas armonías Como unas armonías Ocultas Como unas armonías Que hay que estudiar mucho Para obtenerlas O algo así A mi me gustaría Que esto lo den En primer año Si es re fácil De entender De hacer así Me gustaría que lleguen Los aludios en primer año Le den Bueno Estos son los siete grados Y estos son los puntos cardinales Para la semana que viene Compongan con esto Listo El tipo ya está en una semana Compongan con esto Pero no Entrena toda su cabeza Durante cuatro años De una forma clásica Y después le dicen Bueno Y ahora Y encima contó un despidole Para encontrar estas armonías Esto es muy práctico Verlo así ¿Qué es lo que está pasando?